nos permitan mostrar una realidad muy completa cuando ellos vengan, pero también una cosa importante, Julio, que es lo que se acostumbra internacionalmente en esto, les he pedido que nos manden su formato de la visita para asegurarnos que escuchen a toda la gente que sienta que ha sido víctima de cualquier abuso de autoridad o violación de derechos humanos y que también visiten, ojalá Cali, que visiten y vean lo que han sido los destrozos en todo el transporte público en distintas ciudades, que escuchen a los familiares de tanta gente que desafortunadamente resultó tan gravemente afectada, los niñitos muertos en las ambulancias, la emergencia que tuvimos hace unos días porque no había oxígeno en los hospitales, que escuchen al personal de la salud lo que ha sido la falta de abastecimiento de medicamentos en el sector de la salud, Julio, porque es que con todo esto se ha puesto en riesgo grave la vida de muchos colombianos, y eso es lo que queremos nosotros, que se haga una secuencia, se haga la visita y lo que está en la carta.